Chacarera Chaco 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 salirte a bailar ¡Uy, tigrita, ya no! Lleva a los quillos del viejo samsán, el gallo de la breña colocó su cantor ¡A los que en la oscura sus libres atorgarán campesina de la tumba florcista de salvaje ¡Uy, tigrita, ya no! ¡Aplausos para los bailarines, que ven bien! ¡Pato, eh! ¡A los ojos más bello! ¡Oy, tigrita, numbra, me con tus besos ayúdame a encontrar tus ojos tan bello ¡U, tigrita, numbra, me Que el sueño volvió Apenita los vi Arde mi pecho La llama del amor Que estaba durmiendo Lo dejé con el cuñón Y los ojos miedos Lloremos para estar Por siempre unidos Dios nos hizo andar En distintos caminos Porque tiene que ser Tan cruel el destino Y cuando soleste Contigo el cuñón No te olvides mi bien Que mucho te quiero Y esperándote estar En brazos adentro Con tus ojos miedos Los llamo tanto No los quisiera ver Lublado de tanto Que el sueño volvió Y el sueño volvió Y el sueño volvió Yo quiero que al final Te vuelva a mi mar Tomamos corazón Y el sueño volvió 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 ¡Aplausos! 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 Pero no lo que hacen generos, como si tienen un hermano Y cuando llegará la noche se pasa a mi que no olvido Pero no lo que han movado, se les ha conocido ¡Polimita! Jomita que va cruciendo en mi corazón Las escondillas del alma Pazos el alma y el salón En contras de mi tierra Cantores de Sanamanta Para que nunca te olvides Algo más grande, algo más grande Caballo que no jaló Para que nunca te olvides Algo más grande, algo más grande Para que nunca te olvides Acazo y alocando como quien se va perdiendo Con el alma dolorida El caminito de los cerros Acazo y galopando como quien se va perdiendo La lágrima bajo el poncho Llena de hombres suelos Mi caballito querido El gran tepido nomás A mí me chavaron los perros Pero yo no me andé a mi amor ¡Echa! ¡Se volvió y me llegó! Caballo que no bailó Más va derecho al pichadero Prende ya que no hace noche Se alucinan con el lucero Soy jinete de la noche Voy a romper un par de alba Algo lejos de mi tierra Por mover mi gitana ¡Eso se acaba de acabar! Soy jinete de la noche Algo lejos de mi tierra Solo un accidente de tierra Que no me quiero Mi caballito querido El gran tepido nomás A mí me echaron los perros Pero yo no me andé a mi amor Muy bien Muy bien Abraí está Aplausos para los barcos Hermano Kambui ¡Vamos Chango! ¡Vamos! La glarena Chango ¡Gracias! 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 Poder el árbol ella esperaba De atrás del bosco de Cisar y Cava A su regalo lo llevó el viento De su verdad, un fundamento Esta vez en la no hay que olvidarse Que los hermanos no necesitan amarse Conquiste gritos, un brazo hermano La gente se llama y vive en el año A su regalo lo llevó el viento De paso por todo el día Ya la voy llegando a partir Más alegras de allá Se te harán quizás por todo el día Con la verdad y por su luz Quiero llegar hasta su luz ¡Las banderas y llenos! Hacemos canciones para cantar Que con el fin perdí cantar Glita pero un calma va a vivir Te llegaré sembrostros a mí ¡Rogos, roos, roos! ¡Aplausos! 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 de chacarera quitada de fumar que ahora te sale a mi tierra